de ahí imagínese que yo vengo y le digo enséñenme mi tamarindo no me voy a sacar los tamarindos yo me lo enseño no no, a usted le conviene hacer un canal pero póngale mi mazorquita este caso o mi guinellito por ejemplo mi majonchito mi manzanito mi pipián también, no, pero allí yo tendría que hacerlo le voy a poner mi pipián en honor a nano no van a pensar aquí que vos sos marica lo que pasa es que yo desde ahora la vacuna hermano es culpa de la vacuna hace mucho tiempo se la pusieron a ver qué tipo de vacuna le pusieron de veras hermano entonces vos por eso no es así se quedó de las 5 segundos es que yo creo que algo trae lo vacuna si, algo tiene si, un líquido trae que eche de ver con las normas bien amable la chamaca bien amable es que fue bien amable y el me dijo viera maestra me odia así y un solo pero si conmigo fue bien amable porque me dijo quítese aquí venga me dijo y bien así bien suavecito hasta usted lo quería en otro brazo y yo me pide que le dijo no mi amor le dijo porque no va a poder mover o le va a doler más aquí le va a doler no es bello como dijo una reconoce a la otra bueno entonces carlos mi tamarindo se llama el canal que tiene no sube muchos videos no de vez en cuando cuando visita los abuelos ok ok pero entonces si alguien quiere ir a visitar el canal de carlos hay que darle me gusta ajá y a suscribirse solo que escriba y donde queda el tamarindo está allá por Texistepeque y Texistepeque hacia adentro y Texistepeque ah no sabe también está la playa del tamarindo donde meten el pan y se me va a quitar no sabe donde queda Metapán Alejandra donde meten el pan Metapán 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 queda allá por Santana pero más adelante todavía ajá tenemos que llevarlas a conocer sí hemos ido pero al turicentro ¿cómo se llama? Apuzunga por ahí hemos andado más adelante todavía y nos falta ir a la laguna esta ¿cómo se llama? de Huizca también ah ok la de Huizca ahí vamos a ir a jugar la Huizca o sea en el agua pues en el agua en el agua en la laguna en la laguna ya tenemos siempre siempre que yo sabe cuando se descuava cuando se descuava cuando se descuava bueno entonces ahí está para que vaya a visitar el canal de Carlos mi tamarindo y por Metapán dice verdad por Metapán ok Texistepeque ajá estaría bien verdad ¿al canal o ahí? a Metapán no no hasta allá no es muy lejos ahí nomasito voy a ir sí 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 ahí en Oburde vamos a llegar hasta Texistepeque entonces ahí vamos a esperarlos también ahí tienen su papá o su abuelo usted de ahí todo y mis abuelos ah ok o sea que por eso es mi tamarindo porque usted se siente parte del tamarindo 4x4 ajá me llega me llega bueno entonces saludo a los agricultores allí de Carlos y a las personas que también son un compañero de trabajo suyo verdad que miren los videos también ahí preguntan por ustedes ajá así que saludo a todos ellos ajá por acá lo esperamos también que vengan un día con Carlito verdad y que vengan para acá dar una vuelta sí claro ajá así estaban ellos así estaban ellos miren es cierto eso Carlos que cuando un perrito está así es porque espera visita porque esta mujer tiene esa experiencia así estaba la ahora hola no había entendido bueno entonces qué bueno ya verlos a todos curaditos que ya están ya están repuestos bueno pero la chapupo ya de mi otra cara fíjese que le deben mucho a ustedes a la gladis a la norma a la chistín a yansi a la pati no le han dicho gracias entonces recomendación cuando alguien se ponga mal de la segunda dosis o de la primera tómese un té de que norma es que vaya yo lo que no pero es que lo que más que fue lo que levantó de ellos la sopa o la lo que le puse una pomada y los trapos es que vaya yo como vi que todos estaban tirados le dije yo esta bicha bicha ven y ayudarme le dije yo entonces puse un huacal con agua helada y leche alcohol limón cuando llegó cuando llegó cuando llegó el té ya estaban ya levantados todos se le miraba otra cara verdad pero con que terminaba de revivir fue con la sopa de pollo eso fue lo que me ayudó a trabajar y todavía más a este 4 no ponía en un solo y no es y que actuando estaba bueno y me imagino jajaja 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 bueno pero entonces por si alguien queda mal de la de la vacuna una sopa de pollo y el y eso que hizo la norma que a saber que es que es el acuerdo que era cuando hay el té de que éste no sé hay un montón de cosas hasta veneno que ya lo he hecho canela jengibre el limón miel y que más le hampamos porque yo todas las cosas que tenía la de la vacuna y como pero lo revivió porque la primera dosis fueron dos días que los dejo tiradas y ahora fue mediodía nomás así que estuvo bien si mañana al cien por ciento como que nada ha pasado a mí me sorprendió la primera a la primera dosis cuando la avi la joana y que fue la otra que no haya venido sería a la vez y pero pero las que no vinieron ella fue el día de hoy por ejemplo no vinieron el siguiente día también amenazaron todavía pero mediodía vinieron las dos como que nada después de mediodía aparecieron las dos ayer yo ya sentía que vamos a hacer la tabú es esta mujer la vez y si como estabas yo sentía frío yo sentía dolor de cabeza yo sentía una desesperación de salir de agarrarla de agarrar y irme corriendo y por eso yo sí le hacía así ¿y por esto fuiste? por eso yo no me acuerdo de la bruta yo sentía frío yo ayer si me puse el mal yo ayer si también igual a las seis de la mañana pero yo me pero yo me largo sentía yo me tomé dos a las seis de la mañana me siento toda la fiebre o sea que no previamente no durmió nada yo a las seis de la mañana todavía tenía fiebre a ustedes no durmió nada Carlos me falta me falta la segunda ah bueno pero así como estoy escuchando ahí a Nano ya me estoy afligiendo me dio dolor de cabeza el cuerpo es lo único ¿y el brazo le dolía? no ¿y le pusieron cuál? la moderna la atracción de acá la chinita si es china esa no recuerdo a ver cuál es ¿cómo se llama la que le pusieron a usted a la china? la Sinovac la Sinovac es la china verdad a saber de dónde es entonces europea quizás imagino no sé la rusa creo que sí la rusa debe ser la española AstraZeneca AstraZeneca esa cabal la moderna la americana ¿cuál? 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 ¿de el estadounidense y salvadoreño? ah llevar 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 algo americano en su sangre ya llevo algo mira la pobre y Melissa ya llevo algo y acá se me lleva también a mí ajá cierto todo el día ya mira al que veía más a la segunda al que veía más a la la figo él fue la primera que tomó o la segunda ya se puso las dos o solo una entonces está jodido después de verlo ustedes creo que no va a ir por la segunda no me dijo a ver si la primera dice que lo dejó dos días en la cama el jueves me toca a mí la vacuna mira cómo están aquí dice figo el de vos adentro el que es solda el soldador ¿cuál le pusieron la chiquita? la china supongo la moneda ya por dentro la china porque cada cuerpo es diferente y porque quizás uno está más vitaminado yo no tomo nada según según a los que enferman es porque les da más opción más chiva se les hace más el anticuerpo porque cuando viene el virus se les ocurre o sea que entre más que afecta quedan más protegido gran paja hay que esperar que le pongan la tercera si ahí vamos a ver si en la tercera vamos a ver si en la tercera creo que ahí se llamaban ustedes si no mira una figura allá una nube dos perritos yo un perrito encima de una perrita veo yo así veo en la nube aquella que está por la la nube que está allá por el techo de la de la terraza yo veo una perrita hembra y el perrito barro encima yo no veo nada no veo nada es que la imaginación hija es que ella quiere ver a los dos animalitos eso es lo que quiere no se llama imaginación dijo la mexicana hola cual veis la otra vieja la otra vieja la otra vieja a ver cómo está no le he preguntado nada tiene un hombre enfermo en los burdes vieja de hombre pues hombre hombre amigo bueno entonces Carlos y Juliana muchas gracias por su visita esperamos que le hayan pasado bien con nosotros acá y los esperamos le esperamos pronto mi tamarindo tamarindo mi tamarindo tiene que saludar con la otra con la otra eso si eres pura niña va a saludar a llave ya la hice igual que yo ayer cual es tu que te peleó este este no cuando te dicen este porque es el otro siempre este este el izquierdo este no pasa nada mira la americana no duele a ver 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 si es cierto es que aquí lo tengo en el izquierdo hija uy este montón de puyana ¿qué pasó? no me dejó no me dejó sacar el teléfono para tomar el video mire hola llane hola llane hola no la había visto a sugar en una piedra al lado del río agarraba un poquito diábol y así yo que gafo es mentira y este si se lo acababa y le decía ay al más penas 17 años al 17 años yo echaba 4 le dije después me iba a hacer dos tareas de arrasar caña y después de la tarde me iba a jugar toda la tarde y noche a jugar a la vida y después de la noche me iba a echar otros dos con la otra vieja jajajaja imagínate qué buen color que se va que rodeador ese camarada no aguanta si le da canso le pasa la reacción pero que vaya dando el 20 años y como gato de bujo fregado por la vacuna la americana ni la de que ya está más pareja que para acá no le dio nada aquí tengo el hoyo es que no es que vos te sentí pero está a ese sí es eso eso primera vez que le veo algo rojo pero pues adiós bicho ahora que se curen ya